Nos encontramos haciendo fotos en el Panteón Graceland en la ciudad de Chicago. Es un lugar enorme, todavía más grande que la macroplaza en mi querido Monterrey. Este lugar, fundado en 1860, es todavía más hermoso e impresionante cubierto de nieve. Con su lago completamente congelado a una temperatura de 17 grados bajo cero. Dicen que en este panteón hay una escultura que al verla directamente a los ojos, puedes tener una visión de tu muerte. Hoy serás mi invitado de honor y juntos buscaremos este monumento de 3 metros de altura llamado Silencio Eterno. Estás en Mejores Fotos con Carlos Bravo, Noticieros Televisa. Mejores Fotos con Carlos Bravo Punto 1 Estoy acostumbrado a hacer fotos en los panteones, pero ninguno me había tocado vivir una experiencia así. Los lentes están fallando a estas temperaturas y se atoran. Debes mantenerlos pegados a tu cuerpo dentro de la chaqueta. Cualquier piel que esté expuesta, sientes como si tocaras un comal caliente. Aquí, o aprendes rápido a hacer fotos con los guantes puestos, o soportas el dolor. La arquitectura de este lugar lo ha convertido en un verdadero paraíso para los fotógrafos y el turismo. Existen tours guiados que te permiten conocer la mayoría de las esculturas famosas en Graceland. Pero hoy estamos aquí solo con una misión. Y seguimos buscando la escultura del Silencio Eterno. Punto 2 El Silencio Eterno, o la Estatua de la Muerte, es un monumento de bronce de 3 metros de altura. Construida en 1909 y está considerada una de las esculturas más famosas de los Estados Unidos. Pero hay quien dice que si intentas ver al Silencio Eterno a los ojos, vas a tener una visión de tu propia muerte, en ese mismo instante, o a través de sueños en los siguientes días. Originalmente negra, la escultura ha perdido su color, y solo queda oscuro el rostro, lo cual dificulta más verla a los ojos. Pero finalmente, veremos los ojos de la Estatua de la Muerte. La próxima semana, en Mejores Fotos con Carlos Bravo. Noticieros Televisa. Mejores Fotos con Carlos Bravo.